Estamos aquí en la calle de Ignacio Esteva, casi con Juan Cano. Estamos afuera de una empresa que tiene su franelero apartalugares. Ya nos hizo la oferta el señor, pero estamos esperando el apoyo, por eso no la hemos hecho de tos, porque estamos esperando aquí a que llegue la policía. Esto está prohibido en la ley de cultura cívica. Artículo 25, fracción 2 de la ley de cultura cívica. Y artículo 34 del reglamento de tránsito. Pero llega todavía la policía para hacer la acción. Ya, listo. Ya llegó la policía auxiliar. Y ahorita nos van a... Recogemos los botes. Y ahorita esperamos la patrulla para... Para subirlos. Gracias. 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 No me déjame ir a dejar eso. Y nada más deja las llaves. Aquí, aquí. Blanquita. Ten las llaves de los puertos. Ahí suena la ronca. Ten las llaves de los puertos. Te dice, acá vino. Sí, te lo he visto. Para hacer otra vuelta, digo, ahorita que llegue la patrulla lo subimos a él, pero vamos por otro, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este operativo es que venimos en un coche particular y donde vemos botes nos estacionamos, quitamos los botes. Siempre se acerca alguien a reclamarlos y una vez hecha la oferta de intercambio de X cantidad de dinero por el lugar o la advertencia de aquí no te puedes estacionar porque está reservado para mi... Entonces, mis empleadores o gente de la oficina o... En fin, eh... Gente con la que ya están apalabrada. Entonces, llegamos con... Primero con policía auxiliar. Y luego llega una unidad del sector en el que estamos para hacer la remisión al juzgado cívico. Nosotros como parte receptora del servicio vamos al juzgado cívico con ellos y acusamos a las personas junto con alguno de los objetos con los que estaba apartando lugar para que se les imponga la sanción correspondiente. Las infracciones son al artículo 25, fracción 2 de la ley de cultura cívica y al artículo 34 del reglamento de tránsito. Las multas que se imponen van de 770 pesos a 1.400 pesos en la primera ocasión. Y si hay una reincidencia, ya el arresto es inconmutable. Es decir, ya no puede haber sanción económica, ya no puede haber multa. Tiene que haber un arresto que va desde las 13 horas hasta las 24 horas. Y tanto los montos de la multa como las horas de arresto son impuestas por el juez cívico según la gravedad del caso. Entonces, pues andamos por aquí tempranito. Esperamos a la patrulla y vamos por algunos más. ¿Sale? A ver, aquí tengo un... ¿Alguien me la está haciendo de tos aquí? Discopeamos más tarde. Ya saben, no aparten lugares. Y si tienen algún franelero o algún vecino que aparta lugares en la calle, no duden en comunicarnoslo para hacer un operativo. Nos vemos más tarde. Miguel Hidalgo es su casa.